La agrupación musical Morada Al Sortrío, conformada por estudiantes del programa de licenciatura en música de la Universidad de Nariño, fueron invitados para realizar una serie de conciertos en diferentes ciudades del país. Vamos a estar a mediados de marzo, primeramente representando a nuestra universidad en el Festival Nacional de Música Colombiana en Ibagué, en Tolima, también en el Encuentro Nacional de Música Colombiana de Popayán, además estaremos en ciudades como Cali y también en Bogotá, donde estaremos en espacios representando a nuestra universidad, a nuestro departamento y llevando la música colombiana y nariñense por estas ciudades. Morada Al Sortrío es una agrupación musical que ha obtenido importantes reconocimientos a nivel local, departamental y nacional. Ha participado en importantes festivales en diferentes zonas del país. En esta gira presentaron un variado repertorio con piezas musicales del sur de Colombia. El repertorio es música tradicional colombiana, hablamos de bambucos, pasillos, son sureños, música hecha desde nuestra alma madre.